Nathalie Joffe dijo estar sola y confesó que a pesar de estar bien, aún le falta algo. Perdón, ¿vos lo decís por vos? ¿A vos te está pasando algo así? No, yo estoy muy bien sola, por eso aclaro que hay que... ¿A vos estás muy bien sola? Sí. Está bien, pero vos estás con tus padres, con tus amigos, con el perro, y estás sola. Tengo un apoyo que quizás no sabemos. Ah, tenés apoyo. Ah, está. Tengo apoyo, pero no me apoyan. No podés, Nathalie. Si necesitas apoyo, avisá, pero no des pasto a las fieras. No podés. Cuando quieras voy por ahí, Nathalie. Tengo apoyo, pero no me apoyan. ¡A la hora! ¡Qué maldita! Los compañeros de Ana Nahum están preocupados por su salud, por eso piensan en terapias alternativas. ¿Qué podemos proponerle para que se cure de la gripe? Tanto, Omarcito, no podés. Tienen correos y documentos secretos del despacho Papal. No podés. Y la pepita, ¿para qué quieren la pepita? Pura. ¿Por qué se ríen? Jugi entrevistó a los auténticos decadentes y recordó una versión poco feliz de una de sus canciones. Es una medida como para lo popular, ¿no? Que lleguen tus canciones a la cancha. Yo también. En Perú, en varios países de... Como me voy a olvidar cuando mataron a Nisaji. No podés, Jugi. ¿No te parece que eso es incitar a la violencia? ¿O todavía te falta quemar una bandera al aire? No podés. Yo también. En Perú, en varios países de... Como me voy a olvidar cuando mataron a Nisaji. Un hombre llamó a la línea de socorro de Pare de Sufrir y consultó sobre un problema al que la medicina no encuentra respuesta. Entonces, amigo, usted tiene urgentemente que cerrar su cuerpo para que esas energías negativas sean cortadas y ya no tengan más entrada en su vida. ¡Oh! Yo lo que le quisiera consultar es también por el tema de la voz. Porque, digo, usted sabe que fui al médico y no me encuentran solución, digo, al tema de la voz. ¿Sabe? Yo, no, le quería decir, digo, no sé, ¿será porque le habré chupado bien la p*** a un negro? No podés. A esta altura ya se sabe que esa costumbre no es una enfermedad. No podés. ¿Usted sabe que fui al médico y no me encuentran solución, digo, al tema de la voz? ¿Sabe? Yo, no, le quería decir, digo, no sé, ¿será porque le habré chupado bien la p*** a un negro? Hay gente que necesita de ayuda, más hay gente que también es bueno, ¿sabe por qué? Porque la gente nos ve, ¿no? Eso es bueno. Estamos para eso, para ayudar. Este señor, él tiene un problema, pastor, pero el problema de él es que él no tiene vergüenza. Y vos, no podés dejar de ver Bendita TV.